El Papa ha pedido que este viernes recemos y tengamos presentes de manera especial los sufrimientos de Tierra Santa. Sabéis, esta iglesia, esta terrible guerra devastadora que se está produciendo allí, y nos dice y nos anima a que esta colecta, que normalmente puede ser una María, que dicen, una colecta de la que no se entera mucha gente, la que se hace por los cristianos de Tierra Santa, pues este viernes santo, de alguna forma, nos unamos de manera especial, la tomemos particularmente en cuenta, la cuidemos y expresemos así, en una situación en la que desde aquí poco podemos hacer, ante el sufrimiento terrible que se está produciendo allí, al menos unirnos en solidaridad y también en apoyo económico en esa colecta. Los que vais a participar de las celebraciones del viernes, de la muerte del Señor, tendréis oportunidad de colaborar. Los que no, quizá podéis hacerlo de otra forma, apoyando también o presentando alguna ofrenda también en la parroquia con esa fintalidad. Y sin más. Gracias. Gracias.